Hechos capítulo 14 ya lo tenemos lea en verso 8 vamos a leer algunos versículos prepárese 14 8 de Hechos cierto hombre de listra estaba sentado imposibilitado de los pies cojo de nacimiento Que jamás había caminado este oyó hablar a Pablo el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía Fe para ser sanado dijo a gran voz levántate derecho sobre tus pies y él saltó y anduvo entonces la Gente viendo lo que Pablo había hecho alzó la voz diciendo en lengua licaónica dioses bajo la Semejanza de hombres han descendido a nosotros y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio Porque este era el que llevaba la palabra y el sacerdote de Júpiter cuyo templo estaba frente A la ciudad trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería Ofrecer sacrificios cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron Entre la multitud dando voces y diciendo varones porque hacen esto nosotros también somos hombres Semejantes a ustedes que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo que hizo El cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay en las edades pasadas él ha dejado a todas las Gentes andar en sus propios caminos si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien Dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos llenando de su sustento y de alegría a nuestros Corazones y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciere Sacrificios entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud Y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto pero rodeándole Los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derme Derbe y después de anunciar el evangelio aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra a Iconio y Antioquía confirmando los ánimos de los discípulos exhortándoles que Permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones Entremos en el reino de Dios, lea conmigo el verso 22 en voz alta dice Confirmando los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permaneciesen en la fe y Diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios Esto es palabra del Señor, antes de sentarse salude a dos personas que le caigan mal No, no es cierto, a dos personas que no hayan venido con usted, no salude a su roña de siempre Salude usted a personas con las que probablemente nunca ha tratado Pueden tomar su lugar en esta mañana, gloria al Señor ¿Están contentos? Amén Hemos aprendido a hacer las cosas con excelencia La semana pasada tuvimos el congreso pavés, ¿cuántos vinieron? Bendito sea el nombre del Señor Fue una gran bendición porque el pueblo del Señor cuando se prepara como tierra fértil Recibe lo que Dios tiene preparado Y creo que muchos de ustedes fueron activados, fueron preparados por el Espíritu Santo Amén Ahora les tengo una buena noticia No queda esto ahí Dios los va a estar llamando para las misiones Los va a estar llamando que puedan ministrar también a la gente en las reuniones familiares En los eventos que hagamos incluso en el hospital Algunos pelean por tener un privilegio en un púlpito Y eso la verdad no es todo Usamos este lugar para alimentar a la Grey Pero realmente tu campo de ministerio es allá afuera hermano, en el mundo ¿Quieres ser usado por Dios? Dios ostentas el don de sanidad Ve al hospital y declara una palabra de sanidad Y seguramente Dios va a hacer algo Si usted dice ¿Y qué tal si Dios no quiere? No sé, usted suelte la palabra Mire algo que el Señor me ha estado recalcando mucho Y hoy quiero comentárselos Es que tenemos nosotros que predicar el Evangelio Usted no se preocupe diciendo Y si no me creen Y si no aceptan a Cristo Usted simplemente suelte la palabra Y los que Dios ha preparado para vida eterna El Señor ahí los va a agarrar En el nombre poderoso de Jesús Y por eso tracé esta palabra De un viaje que hiciera el apóstol Pablo y Bernabé Por cierto, antes de entrar más en cuestión En el 14.14 Se reconoce a Bernabé como un apóstol ¿Ya se dio cuenta? Dice cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo Y en otro viaje misionero Fue el apóstol Pablo Y también fue Silas También reconocido como apóstol Entonces no sé por qué algunos dicen Nada más doce apóstoles Ay, se acabó No es cierto Mire aquí Bernabé Ya es otro apóstol Y Silas es otro apóstol Ahora, ¿Qué hizo Bernabé y Pablo en Listra? Encontraron a un hombre cojo de nacimiento Que jamás había caminado Este escuchó lo que el apóstol Pablo decía ¿Qué decía Pablo? Él estaba predicando el Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Y dice la palabra de Dios Que cuando él oyó Tuvo fe Y fijando el apóstol Pablo en él sus ojos Y viendo que tenía fe para ser sanado Aquí va otro tip Para que usted predique el Evangelio Durante el Congreso Me decía Uno de los pastores Que había consultado con el profeta Gaxiola Y él le dijo algo que yo le había comentado Él dice que recibió de parte del Señor Que cuando él ora por alguien Siente que algo sale de su brazo Y se manifiesta una sanidad Esto hace algunos años Yo lo había platicado con él Que en ocasiones actúa en mí Esa unción, ese don Y yo le explicaba que Cuando oro por un enfermo Y con seguridad puedo decir Dios lo va a levantar Es porque sentí eso De aquí de mi corazón Siento que sale algo acá A mis dedos Y cuando yo estoy orando por el enfermo Pero dice la palabra de Dios Que el apóstol Pablo vio Cuando este hombre levantó sus ojos Y en sus ojos notó Que había fe para ser sanado Por eso hermanos Hay muchos que no sanan Porque simplemente Bueno en la soberanía de Dios Dios sabe a quien sanar Pero algunos no creen que Dios puede sanar Al pastor Yonggi Cho de Corea Bueno él ya está en la presencia de Dios Fue o es la iglesia más grande del mundo Le llevaron a un hombre paralítico En camilla Lo único que podía mover el hombre Eran los ojos Y él vio que el hombre tenía fe Y solamente dijo una palabra Que se levantara en el nombre de Jesús Y este hombre fue levantado De ese lecho Jesús lo hizo Después igualmente una mujer Fue sanada milagrosamente Después le llevaron a otra mujer En su oficina Y ahí dice el pastor Por más que grité Ejercí todo el peso de mi fe José y aquí pueden hacer una vuelta Por acá adelante porfa Dice todo el peso de mi fe Grité, brinqué, clamé por sanidad Y no pasó nada Entonces esta mujer le dijo al pastor Mire Usted tiene prejuicios pastor Porque usted sanó al otro hermano Y a la hermana Porque usted los ama más Y a mí como no me ama Ya el pastor le tuvo que explicar Que sobre todo don Está la soberanía del Señor ¿De acuerdo? Y la otra mujer Que si fue sanada Levantada de una silla de ruedas Pidió una audiencia con el pastor Y entonces Cuando ella entró A la oficina del pastor Cerró la puerta con seguro Y el pastor se espantó Dice ¿Y ahora qué? Y ya cuando ella cerró la puerta Se hincó Y quiso adorarlo Y le dijo Señor Jesucristo Yo sé que eres tú Encarnado en este pastor Y él se espantó Y dijo no hermana El Señor reprenda al diablo Y la levantó Y dijo solamente He sido un vaso Que está siendo usado Por el Señor Entonces Los dones hermanos Yo he tenido mucho cuidado Si se dan cuenta He sido muy prudente Porque hay falsos dones también Algunos que pretenden Ser profetas Y lo que realmente usan Es la intuición O la psicología Si se dan cuenta Los profetas que hemos traído Son bien certeros Hasta por nombre Te dicen las cosas A diferencia de los que Nada más quieren A ver Tiro Tiro A ver que pego Lo mismo en sanidad No hay que tener presunción ¿Qué es tener presunción En sanidad? El pastor Ralph Mahoney Que escribió el libro El callado del pastor Excelentísimo libro Por cierto Él menciona un testimonio Dice que su niño De cinco años Se enfermó Y él creía Con todo su corazón Que el Señor Lo podía sanar Y un evangelista Oró por él Y le dijo No, ya el niño Está sano Y él tuvo presunción No ratificó No hubieron señales De que el niño Hubiera sanado Y el niño falleció Entonces lo que se recomienda Hermanos Es no tener presunción En sanidad Es decir No pensar Que ya Pero siempre no Y le voy a decir ¿Por qué? Porque cuando Dios Hace la obra Lo hace completa En el nombre poderoso De nuestro Señor Jesucristo El viernes Estuvimos en Simón Y la pastora De allá Una mujer Ya rebasa Los 60 años Tal vez 65 Por primera vez Después de tres meses Entró al templo Con un arreglo floral A presentárselo al Señor Eso le nació en su corazón Y yo oré por ella Por la pastora Y dimos gracias al Señor Porque esta mujer Ya estaba Al borde de la muerte Fue internada Tenía Tapadas las arterias Del corazón La tuvieron que llevar De emergencia Hasta Tapachula Y en Tapachula El poder de Dios Se manifestó Ella vio Como el personaje De blanco Entró Se acercó a ella Le tocó su pecho Ella sintió Un calor tremendo Y en ese momento Quedó Completamente sana Ahora Ella estuvo Pues guardando Una dieta Muy estricta Y todo Y ahora Ella está Mire y a mí me sorprendió Parece que esa mujer Nunca hubiera tenido Una enfermedad Del corazón Se da cuenta Porque cuando Dios Hace algo hermanos Lo va a hacer Y bien Porque él es especialista Y él es Excelente Nuestro Dios Va a ser palpable Entonces Este hombre En listra Al igual que El que sanó Pedro y Juan Este hombre Nunca había caminado Y es muy evidente Que cuando El apóstol Pablo Por eso le digo Usted predique la palabra Suelte la palabra Y Dios Es el que se encarga De hacer la obra Entonces Cuando Ellos sueltan la palabra Este hombre En sus ojos Se ve Que si tiene fe Y entonces Lo levantan En el nombre de Jesús El problema Es lo que sigue Que entonces Vinieron Y querían Adorar A Pablo Y a Bernabé A Pablo Dijeron Este representa Júpiter A Mercurio Perdón Y a Bernabé Júpiter Y el El sacerdote De ese templo Pagano Trajo Toros Trajo Guirnaldas Trajo Una buena Ofrenda Y querían Adorar A los apóstoles Y dice La palabra De Dios Lo acabamos De leer Que ellos Dijeron No señores No hagan Tal cosa Nosotros Somos Hombres Igual Que ustedes Lo único Que nos hace Diferente Es quien Está dentro De nosotros Si tú eres Un hijo De Dios Lo que te hace Diferente Al montón Es que Dios Reposa Sobre ti Porque la Biblia Dice que como Hijo de Dios Eres templo Del Espíritu Santo Del Señor Y no es que El Espíritu Va Y viene En el Antiguo Testamento Aprenda También esto En el Antiguo Testamento El Espíritu Santo Descendía Sobre el Profeta Y el Profeta Profetizaba El Espíritu Santo Venía Sobre Sansón Y él Tenía Una gran Fuerza Entonces Se entiende Que el Espíritu Santo Venía Y se Retiraba Venía Y daba Una palabra Y se Retiraba Hoy No sucede Eso Sabe Que hoy Es más Glorioso Porque usted Como templo Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Mora en Usted Todo El Tiempo Por eso Es que Si usted Es cristiano Y cuando Peca Porque cree Que se Siente Triste Y se Quiere Morir Porque Ya le Falló Al Señor Porque El Espíritu Santo Todavía Está Con Usted Ahora Si usted Dice Pues yo Peco Y a veces Hago Lo Bueno Y no Siento Ni Frío Ni No me Siento Ni Bien Ni Me Siento Mal Es Muy Probable Que Usted No Tenga El Espíritu Santo Tenga Mucho Cuidado Ahora Por favor Iglesia Reuniones Familiares Atiendan A esto Ustedes Suelten La Palabra Y Cuando Dios Haga Algo Levanten Su Mano Derecha Y Digan La Honra Y La Gloria Es Para Mi Dios Amén Los Dones Del Espíritu Santo No Es Para Servirse Ni Para Promover Nuestra Fama Los Dones Del Espíritu Santo Es Para La Honra Y La Gloria De Nuestro Dios Y El Pueblo Del Señor Dice Amén Muy Bien Entonces Cuando Ellos Dijeron Miren No Somos Dioses Como Ustedes Creen Porque Creen Que En El Mundo Catocho Existe La Famosa Canonización Si Lo Han Oído Con Uno O Dos Que Digan San Jacinto Me Sanó Ya Es Candidato A la Canonización Primero Es Beato Y Luego Es Santo Y Luego Están Los Altares Y Ya Le Prenden Vela Dije Yo Y Si Se Enteraran Estos Cuántos Hijos De Dios En La Iglesia Están Siendo Usados En Sanidad Nos Canonizan A Todos Una Vez Un Señor Este Originario De aquí De San Cris Me Explicaba Que Había Un Monje Hace Mucho Tiempo Aquí En San Cris Que Siempre Un Monje Es Un Cura Verá Alien Que Ejerce Un Sacerdote Sacerdocio Perdón Catocho Y Siempre Andaba Con Una Campanita Por Acá Por Allá Con La Campanita Y Cuando Le Preguntaban No Si Usted Sabe Esa Historia Es Una Historia Urbana De San Cris Y Cuando Le Preguntaban Oiga Que Hace Con Esa Campanita Es Que Con Esto Llamo A Dios Porque Estoy Buscando A Dios Y Entonces También Era Candidato Me Dijo Este Pobrecito Porque Era Cura Sacerdote Catocho Y Andaba Buscando A Dios Triste Su Vida Porque En La Religión No Está Dios Me Escuchó Dios Está En Una Relación Personal Con Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo El Nombre De Dios Sea Glorificado Entonces Alguien Alguien Por Ahí Se Levantó Y Dijo Estos Hombres Son Unos Cualquiera No Se Preocupen No Los Adoren Y Como También Ellos Los Apóstoles Desgarraron Su Ropa Y Dijeron No Los Adoren Por Favor Adoren A Dios Entonces Se Cambiaron Los Papeles Y Que Pasó Bueno Sucedió Que Ahora Querían Apedrearlos Querían Matarlos De Hecho Al Apóstol Pablo Lo Sacaron De La Ciudad De Listra Y Allá Afuera Lo Apedrearon Algunos Comentaristas Piensan Que En Esa Ocasión El Apóstol Pablo Si Murió Es Cuando Fue Llevado Al Tercer Cielo Porque Dice Que Lo Dieron Por Muerto Y Ya Cuando Los Disípulos Se Acercaron Y Dijeron Ah Pobrecito El Apóstol Ya Lo Mataron Y Se Le Juntaron Porque Él Estaba Apedreado Tiene Lógica De Delante De Ellos Y En Vez De Irse Lejos De Ahí Si Leyó Conmigo Dice Que Volvió A Entrar A La Ciudad De Listra Y Hasta El Otro Día Se Fue Que Significa Esto Hermanos Mire El Tema De Hoy Se Llama Precisamente Así Es Necesario Que A Través De Tribulaciones Entremos Al Reino Que Significa Como Es Que El Apóstol Pablo Apedrearon A Muerte Se Levanta Se Sacude Y Vuelve Entrar En La Ciudad Y Hasta El Otro Día Se Va Del Istra Sabe El Señor Ministraba Mi Espíritu Y Dice Amén Señor Gracias Y Esto Se Los Voy A Decir También A Ustedes Sabe Hay Mucho Pueblo Que Está Pasando Tribulaciones Y Constantemente Las Pasamos Porque Somos Hijo De Dios No Es Lógico Que El Apóstol Pablo Casi Lo Matan Se Levanta Se Sacude Y En vez De Que Se Vaya Otro Pueblo Se Vuelve A Meter Ahí Y Hasta El Otro Día Se Sale Del Pueblo Obviamente Era Sabio También Sabe Que Me Ministraba El Señor No Te Preocupes Tu Vida Está En Mis Manos Ha Dicho El Dios Todopoderoso Nadie Te Va A Tocar Un Pelo Nadie Te Va A Hacer Nada Ni A Tiene A Tus Hijos Porque Dios Conoce Los Tiempos Usted No Se Va A Morir Cuando El Diablo Quiera Me Escuchó Porque De Dios Dependemos Los Hijos De Dios Y Lo Más Lindo El Apóstol Se Levanta Todo Bombo Y Se Levanta Y Dice Órale Donde Vamos A Predicar Y Bernabé Dice Pues Entremos Aquí Al Pueblo Echar Un Capuchino Ya Mañana Seguimos Nuestro Camino Todo Bajo La Voluntad De Dios Al Señor Le Dijeron Señor No Entres En Esta Aldea Porque Quisieron Matarte Tal Vez Esta Vez Si Te Mate Y Jesús Dijo Acaso No Tiene El Día 12 Horas De Noche Y 12 De Día Entonces Todo Está Bajo El Control De Dios Esta Es La Parte Que A veces Como Humanos Creo Que Nos Cuesta Entender Hermanos Una Persona Puede Estar Muy Grave De Salud En El Hospital Pero Dios Lo Puede Levantar Y Una Person A veces Ha Entrado Nada Para Hay Mujeres Que Han Entrado Nada Más Para Que Hagan La Salpingo Y Se Mueren Y Algunos Que Están Enfermos El Señor Los Ha Levantado Para La Honra Y La Gloria De Su Nombre Ahora En El Verso 22 Por Eso Le Supliqué Que Por Favor Leyera Conmigo Y Es Importante Que No Pierda De Vista Esto Porque Hoy En Día En El Siglo 21 En Que Solamente Te Hablan De Cosas Que No Son Reales Y Que Cuando Lo Quieres Aplicar A Tu Vida No Funciona Porque Les Han Hablado De Un Evangelio Fácil Les Han Hablado De Un Evangelio Barato De Un Evangelio No Sé Ni De Donde Lo Sacaron Yo He Encontrado Gente De No De Nuestra Cobertura De Otras Iglesias Que Hablan De Que Todo Están En Esas Iglesias Y Perdón Por Decírselos Están Muriendo De Hambre Le Digo Que Pasó Una Familia Me Dijo Pastor Gracias Por Venir Nos Puede Apoyar Hoy No Tenemos Ni Para Las Tortillas Ahora Yo No Estoy Diciendo Que No Vamos A Pasar Estas Cosas Lo Que Estoy Diciendo Que Cuando Te Predican Un Evangelio Falso Cuando La Tribulación Viene Te Vuelves Ateo Acá En Torre Fuerte Se Les Predica Que Vamos A Padecer Tribulaciones Pero Que En Medio De Esa Tribulación Dios Ha Prometido Que No Nos Dejará Ni Un Solo Segundo Que Él Estará Con Nosotros Para Yo Le Digo Esto Para Que Cuando Esto Pase Se Acuerdan Que Yo Se Los Prediqué Y No Vayan A Decir A Se Predicador Mentiroso Me Dijo Que Si Me Entregaba El Señor Ya Nunca Iba A Tener Problemas No Yo No Dije Eso La Palabra De Dios Dice Que El Reino Lo Arrebatan Los Valientes Entonces Por Favor Lea Conmigo Nuevamente El Verso 22 Hechos 14 22 En Voz Alta Es Necesario Que A Través De Que De Muchas Tribulaciones Entremos En El Reino De Dios Ahora Algo Más Que Quiero Aclarar Alguien Pudiera Decir Pastor Entonces Puro Sufrimiento Va a Ser Mi Vida Ya Me Enterré A Mi Marido Después De 42 Años De Casados Ahora Sigue El Sufrimiento No Yo No Estoy Diciendo Eso Eso No Lo Dice La Biblia Porque También Hay Tiempo De Bonanza Tiempo De Necesario Tener Alguna Tribulación Cuando Dios Así Lo Requiera Para Nosotros A Pablo Y Bernabé Al igual Que Pablo Y Silas Los Metieron En La Cárcel No Por Tranzas Ni Por Andarse Metiendo Donde No Deben Aprenda Esto Porque Algunos Confunden La Prueba Con Sus Metidas De Patas Y Tenemos Que Hacer Una Diferencia Hermanos Una Cosa Es Que Usted Este Atribulado Entristecido Deprimido Porque La Regó Porque Metió La Pata Y Luego Estoy Pasando Tribulaciones Pero Muchas Son Las Aflicciones Del Justo Y No 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 Aplica El Apóstol Pablo Y Silas Pablo Y Bernabé Los Metieron A La Cárcel ¿Por Qué? Por Predicar La Palabra No Por No Por Tranzas No Por Hacer Cosas Ilícitas Vaya No Necesariamente Tranzas No Se Si Hay Un Tranza Y El Señor Quiere Que Se Arrepienta Pues También Pero Por Hacer Cosas Ilícitas A ellos No Los Metieron A la Cárcel Sino Por Predicar El Evangelio De Nuestro Señor Jesucristo Y Ahora Resulta Que Ellos En vez De Ser Consolados Por Los Hermanos Resulta Que Ahora Ellos Consolan A Los Hermanos Y Dice Que En Esa Hicieron Muchos Disípulos Y Dice La Palabra De Dios Que Ellos Confortaron A Los Hermanos Los Hermanos Mire Que Tal Sería Que Una Persona Usted Evangelizó Lo Trajo A su Célula Lo Trajo A la Iglesia Y Usted Le habló Tan Bonito De Cristo Y El Espíritu Santo Hizo La Obra En Esa Persona Y Que Se De Cuenta Que El Otro Día A usted Lo Atropella Un Car Y Que Le Robaron Su Coche O Que Le Quitaron La Casa Yo No Sé Si Usted Se Amargaría O Le Diría Al Nuevo No Te Preocupéis Esto Es Parte Del Disipulado Y De Esto Que Estás Viendo Dios Me Va Sacar Adelante Eso Es Lo Que Pablo Hizo A Los Nuevos Porque Ellos Espantaron Dijeron Ah Entonces Por Predicar Nos Pueden Apedrear Claro Que Si Pero Fortalécete Porque Es Necesario Que A través De Muchas Tribulaciones Entremos En El Reino De Dios No Estamos Exentos Algo Más Que Quiero Explicarles Mis Hermanos Miren Porque Dios Es Caprichoso Quiere Que Pasemos Tribulaciones No Simple Y Sencillamente La Tribulación Es Un Condimento Necesario En La Vida Del Cristiano Sabe Por Qué Porque Somos Humanos Y Regularmente Cuando Nos Empieza A Ir Bien Bajamos La Guardia Le Empieza A ir Bien Pues Ya No Tiene Un Día Para Ayunar Todo Va Bien Como Que Ya No Muy Quieren Orar Todo Va Bien Hasta Dejan De Venir El Domingo Al Culto De Lunes A Sábado Trabajamos Como Burros Hoy Domingo No Vayamos A la Iglesia Total Hay Otros Domingos Y Se Van Por Allá Pasear Bueno El Problema Que Después Toman Otro Domingo Y Hacen Lo Mismo Y Así Empiezan A Acumular Domingos Y Como Que Empiezan A Alejarse Del Señor Por Eso Repito En La Vida Del Cristiano Pero Nada Más A usted Le Dicen Oiga Sus Análisis Hay Algo Que No Me Gusta Como Que Tuviera Una Enfermedad Mortal El Próximo Domingo Es El Primero Que Está Aquí Si De Pronto Las Ventas De Su Negocio Bajaron Ya No Tiene Para Irse A Pasear Los Domingos El Primero En El Culto Es Esa Persona Que Está Aquí Que Tiene Un Familiar Enfermo Grave Que Es Lo Que Más Hace Orar Si Les Estoy Diciendo Verdad Si Les Ha Pasado Y Está Aquí En La Iglesia Alabando Señor Te Hasta Hasta Sacas Una Alabanza Profética Te Ministras Ministras A Otros Por Eso Repito Las Tribulaciones Son Un Condimento En La Vida Del Cristiano En Otras Palabras Son Necesarios Ahora Si usted Dice Pastor Pero Cuando No Tengo Tribulaciones Personales Que Puedo Hacer Pues Busca Tribulaciones Que No Son Tuyas Y Usa De Misericordia Preocúpate Por El Hermano Que Está Internado Preocúpate Por La Persona Que Tiene Problemas Preocúpate Por Ese Hermano Que Ya No Ha Venido Porque Cuando Tú Te Preocupas Por Esas Personas Entonces Dios Te Va A Ayudar A También Recuerde Que Las Enseñanzas Que Que Recibimos En El Pavés Hay Una Palabra Que Me Quedó Mucho Porque Confirma Lo Que Yo He Pensado Y He Enseñado Escuche Los Dones Del Espíritu Santo Son Únicamente Para Los Que Usan De Misericordia Porque Si Vas Si Quieres Dones Sin Misericordia Vas A Querer Usarlo Solo Para Promoverte Ahí Viene El Ungido Ahí Viene El Que Resucitan Entonces Dios Es Sabio Si Tú No Tienes Misericordia Te Importa Poco Que La Gente Sufra Te Importa Poco Que Tu Familia Sufra Te Importa Poco Que Un Amigo Está Internado Que Están En Una Etapa Terminal No No Eres Candidato A Tener Dones Los Dones Se Tienen Que Usar Para Lo Que Dios Lo Usaría Para Lo Que Cristo Lo Usaría Úsalos Con Misericordia Si Me Explico Entonces Recuerde Las Tribulaciones Son Un Complemento Yo No Quiero Desanimar A Los Nuevos Pero Tengo Que Ser Realista Con Ustedes Entonces Que Sirve Pastor Si Voy A Tener Tribulaciones Bueno La Ventaja Es Que Ahora Ya No Estás En Pecado La Ventaja Ahora Que Si Te Mueres Ya No Irás Al Infierno La Ventaja Ahora Que Si Te Mueres Te Vas Con Cristo Otra Ventaja Que En Todas Tus Tribulaciones Dios Estará Contigo No Le Creas Al Diablo Cuando El Diablo Te Dice Que Dios No Está Contigo El Señor Ha Dicho Estoy Contigo Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Ha Dicho El Señor Y Dios No Es Hombre Para Que Mienta Ni Es Hijo De Hombre Para Que Se Arrepienta Porque Las Tribulaciones Hermanos Nos Dan Un Aliciente Para Seguir Adelante Las Tribulaciones Prueban Que Si Realmente Eres Cristiano O No O En La Primera Sales Huyendo Yo Anoche Meditaba Y Decía Por Ese Hombres Boxeadores Que Son Campeones Que Tienen Mucha Experiencia Una Pelea De Campeonato No Entran Alocados Tirando Golpes Para Volar Cabeza Tranquilos Reciben Los Golpes Y Conectan Muy Bien Y Dios Dije Bueno En Un Boxeador Campeón Que Llegan A Tener Mucha Experiencia Y Cómo Será En Un Ciervo O En Un Cristiano Que Se Dice Es Un Campeón También Porque Si Cristo Es El Campeón De Todos Los Tiempos Sus Hijos También Somos Campeones En El Nombre Del Señor Si Pero Yo Dije En Qué Radica Que Un Hijo De Dios Sea Un Buen Guerrero Victorioso Un Campeón Y Entendí Que También Es En La Resistencia No Es Que Tanto Hablas Sino Que Tanto Resistes Porque Esta Carrera En Cristo No Es De Velocidad Es De Resistencia Por eso El Salmista Decía Señor Todas Tus Ondas Y Tus Olas Han Pasado Sobre Mi Señor Pero De Día Tu Cántico Estará En Mis Labios El Salmista Dijo Si En La Noche Yo Lloraba Muchísimo Señor En La Mañana Seguramente Vendrá La Alegría Dijo El Salmista Yo Dije Gloria Al Señor En El Cristianismo Se Reconoce Un Campeón Una Persona De Guerra Victoriosa En Cristo Por Su Resistencia Yo Pido Una Gran Disculpa A Los Hermanos Que Después De Cinco Años Los He Visitado En Su Casa Esto Ha Crecido Mucho Gracias A Dios Entonces Si Usted No Lo Ha Visitado En Su Casa Aguánteme Un Poquito Más Todavía Pero Me Ha Tocado Y Cómo Conoció A Cristo Así En Un En En Y Cómo Llegó A Torre Pues Así Y Qué Tiempo Llega Va En Torre Ya Como Ocho Años Y Cuántas Veces Lo He Visitado Es La Primera Me Dice Ay Señor Me Siento Mal Sin Embargo Yo Sé Que Usted Tiene Que Venir También Por Su Alimento Y Sé También Que Su Líder Su Pastor De Zona Está Pendiente De Usted También Bendito Sea El Nombre Del Señor Si Me Explico Y Cuando Me Dice Y Escucho Los Testimonios Y Yo Digo Y Todos Estos Años Ha Tenido Que Batallar Y Me Dicen Amén Amén Pastor Porque Conforme Romanos 8 37 Soy Más Que Vencedor Amén Esa Gente No Tiene Su Mirada Puesta En Mi En El Hombre Tiene Puesta Su Mirada En Nuestro Señor Jesucristo Porque Son Gente Que Están En La Iglesia Desde Hace Años Y Cuando Pasamos Tribulaciones Y Tuvieron La Oportunidad De Huir No Huyeron Yo Digo Gloria A Dios Porque Es Como La Mujer Que Se Casa Bien Enamorada Primera Bronca Con El Marido Agarra Decía Mi Pastor Agarra Su Beliz Cartón Y Ya Se Va Para La Casa De Su Mamá Triste Su Vida Y Si Tiene Otro Marido Va Hacer Lo Mismo Porque En Los Matrimonios Van A Haber Situaciones Difíciles Que Hay Que Resolverlas En El Nombre Del Señor Y No Saliendo Corriendo Si Tú Piensas Que En La Primera Discusión Vas A dejar A tu Pareja Mejor Ni Te Cases No Todo Es Miel Sobre Ojuelas Hasta Triste Lo No No Cuanto Corras No Es Que Tan Rápido Vayas Hay En Cinco Años Ya Soy Pastor De Zona Donde Allá En Una Iglesia Que Me Llamó Porque Aquí No Reconocen Mi Ministerio Te Están Haciendo Un Daño Tienes Que Ser Probado Yo Hace Muchos Años Que Maduré Y Me Do Cuenta Cuando Alguien Se Le Está Haciendo Un Daño Por Darle Un Un Privilegio Que Todavía No Puede Sobrellevar No Que No Lo Merezca Pero Todavía No Puede Sobrellevar Si Me Explico Por Eso Usted Aunque Lo Sonsaquen Hace Hace años Que Pasamos Unas Tribulaciones Unos Cucos Refugiados Se Fueron Y Llamaron A Gente De Acá Oye Al Pastor Ros Oye Rosalín Vente Para Acá Estamos Repartiendo Huesos Dice El Pastor Rosalín Que Fuera Yo Chucho No Aquí Que Querés Ser Allá En Torre Pastor Él No Era Pastor Todavía No Aquí Te La Vamos A Dar Pastor Y Yo le Dije Que Bueno Hijo Que No Se Fue Porque Ser Cabeza De Ratón No Conviene Es Mejor Ser Rabo De León Que Cola De Ratón El Que Le Entienda Entonces Gracias A Dios Por Esa Gente Que Ha Puesto Su Mirada En Nuestro Señor Jesucristo Les Digo Algo Hermanos Iglesia Yo Voy Al Cielo Y Quiero Verlos En El Cielo Déjense De Niñería De Estupideces De Cosas Que Que No Edifican Pongan Su Mirada En El Señor Por Algo Usted Está Aquí Todavía Si Alguien Te Sonsaca Y Te Dice Mira Vente Para Acá Reino Y Si Alguno Viene Acá Mire Pastor Yo Allá En Mi Iglesita Era Yo El Segundo En El Reino Si Pero Aquí Te Vas A La Banca Y Vamos A A ver Si Eres De Dios Me Escuchó Porque Hay Madurez Porque Es Necesario Que A Través De Tribulaciones De Pruebas Entremos Al Reino De Dios Es Importante Hermanos Y La Última Palabra Que El Señor Me Dio Para Ustedes Esta Mañana Una Buena Noticia Dios Quiere Fortalecer Los Por Favor Abran Su Biblia En El Salmo 91 Hasta La Parte Aquí Mire Gloria a Dios Antes De Los En El Cielo No Sean Falsos El Falso Por Acá Te Abraza Y Te Besa Y Atrás De Saber Que Piensa O Dice Mire Usted No Ponga Su Mirada En Nadie Solamente Nuestro Señor Jesucristo Y Por Eso Le Decía Cuando Yo Platico Me Me Cuando Me Invitan Oye Y Cómo Se Convirtió Y Cómo Llegó A Torre Y Me Sorprendo Mucho De Los Testimonios Y Gloria a Dios Porque Aquí Hay Gente Que Cada Vez Que Cumple Un Aniversario En Cristo Lo Celebra Y Cómo Lo Celebra Viniendo A la Iglesia Y Dando Gracias Hermana Magali Venga Hija Rápido Pálida Se Puso No Magali La Otra Magali A usted Le Digo Olivia Aquella Le Digo Magali Aunque También Es Magali Pero Le Digo Magali A ella Y A usted Olivia A ella Aleluya Esta Mujer Es Una Hija De Esta Casa Gloria a Dios Y No Me Canso De Escuchar Su Testimonio Cuando Viajamos Le Digo Ya Pues Hermana Dígame Cómo Se Convirtió Ella Andaba Tronada Gloria al Señor Así Rapidito Cómo Llegó A Cristo Pues Gloria a Dios Papá Dios Lo Bendiga Bendiciones Hermanos Este Fue Un Momento De Gran Tribulación En mi Vida Ni Conocía Del Señor Ni Nada Yo Venía De Una Familia Muy Catocha Como Dice Papá Y Fue Un Miércoles Yo Recuerdo Un Miércoles Por la Tarde Estaba En Depresión El Enemigo Hablaba A mis Oídos Diciéndome Que Me Matara Que Yo En Esta Vida No Servía Para Nada No Era Para Nadie Que Entonces Mi Mente Pasó Por Matarme Pero En Ese Momento Que Yo Iba Caminando A La Calle Y Ya Decidida A morirme Y Todo Se Me Atravesó Un Taxi Y En Ese Taxi Me Subí Yo No Sabía Ni Rumbo Ni Para Donde Pero Ya Alguien Me Había Predicado De De La Palabra Me Había Dicho Pero Somos Tan Necios Que A veces No Lléveme A Donde Usted Quiera Máteme No Sé Pero Yo No Quiero Vivir No Quiero Nada Pero Entonces Me Dice El Taxista No Dice Yo Te veo Muy Mal Donde Te Llevo No Solo Quiero Morirme Y Dice El Taxista Siguió Caminando De repente Vino A mi Mente Torrefuerte Y Le Digo El Señor El Taxista Lle Digo Lléveme A Torrefuerte Le Llevo Y Así Rapidísimo Vino Me Trajo Y Bajé Del taxi Yo Venía Así Como Que No Sé No Conozco Nada De Esto Donde Me Va Llevar Bueno Bajé Recuerdo Muy Bien Que Los Sugieres Que Estaban En La Puerta Se Dieron Cuenta De Cómo Venía Yo Mi Expresión No Se Bajaron Me Tomaron De La Mano Me Metieron Acá La Entrada Cuando Yo Entro En Esa Puerta Hermanos Sin Conocer Del Señor Ni Nada Creo Creo Que Ya Papá Estaba Dando La Última Palabra Que La Bendición Que Da Ya Estaba Haciendo La Última Oración Cuando Yo Entro Escucho La Voz Escuché Una Voz Hermosa Una Voz Preciosa Le Digo Señor Yo Bendigo Siempre Que Dios Bendiga La Vida Nuestro Padre Porque A Través De Él Yo Escucho La Voz De Dios Que Me Dice A Ti Te Estaba Esperando Desde Hace Mucho Tiempo Mira Dice Has Llegado Al Lugar Correcto Bienvenida Eres Yo Seguí Escuchando Esa Palabra Yo Sabía Que Él Estaba Dando Esa Oración Pero Dice Desde Que Tú Venís Acá Yo Tengo Muy Grabado Esas Palabras Porque Dijo Tú Serás De Acá Y Jamás Te Soltaré De Mis Manos Porque Todo Lo Que Traes Dice Aquí Va A Quedar Y Mis Manos Te Voy A Recibir Y Tú Eres Algo Hermoso Algo Precioso Empezó A hablar A mi Vida Hermanos Yo Sin Conocer De La Palabra Creo Que Lugier Me Llevo Por Allá Me Sentaba Por Ese lado Ahí Quedé Arrodillada Cuando Él Dio La Última Palabra Y Digo Ay Señor Yo Sin Saber Ya El Espíritu Santo Estaba Que Ya No No Sabía Ni Por Qué Lloraba Tanto Pero Lloraba Y Lloraba Y Lloraba Y No Sabía Ni Por Qué Y Recuerdo Que Terminó Todo Y Yo Seguía Ahí Arrodillada Llorando Y Llor Y Creo Que Se Había La Iglesia Yo Seguía Llorando Y En Eso Se Acerca El Hermano Fer La Hermana Rome Que Me Conocían Me Tomaron Del Brazo Y Me Hicieron Preguntas Ya Fue Que Me Pasaron Con Papá Que Orara Por Mí Y Pues Gloria a Dios Seguimos Para La Honra Y La Gloria del Señor Y Desde entonces Hermanos Seguimos Adelante ¿Cuántos años? Diez Años Para La Gloria Yo sé Sus Años Porque Cada Vez Que Cumple Años Me Pide Una Oración Y Otra Pregunta ¿En Diez Años Cuántas Veces Ha Llegado A Su Casa Dígalo Ha Llegado A Los Cumpleaños Cuando Yo Una vez Nada Más He Llegado A Su Casa En Diez Años Fuerte El Aplauso Me Bendice Mucho Es Una Hija He Discernido Su Espíritu Y Una Que Se Pega Con Nosotros A México Por Cierto Hay Un Viaje A México Si Alguien Quiere Ir Que No Sea Jonás Si Quiera Ir Acérquese Por Favor Con El Pastor Leví Ahora ¿Por qué Le comento Esto Hermanos Porque Dios Quiere Cristianos Sólidos Si Usted Me Dio Almático Ay El Pastor No Ha Venido Peor Con Lo que Dijo Esa Hermana Confirmado Que No Soy De Esa Iglesia Porque Allá Hay Una Iglesia Donde El Pastor Ya Me Dijo Que Si Llego Tres Veces Al Día Me Va A Visitar Y De Verdad Hermanos Así Me Más 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 Vale ¿Por qué Le Enseño Esto Porque Dios Quiere Cristianos Sólidos Si Cuando usted Está Enfermo Grave No Llega Nadie Usted Gócese Porque Es Dios Personalmente Que Quiere Verlo Aleluya Y Se Lo Dice Alguien Que Fue Formado Yo Fui Formado Así Hermanos De verdad Ya Mi Pastor Está En la Presencia De Dios Pero Jamás Recuerdo Que Haya Llegado En el Momento Más Difícil Una Vez Unos Diáconos Vieron Cuando A mi Mamá La Subieron En la Ambulancia Yo También Me Subí Ay Pobre Hermana Pero Nunca Me Fueron A ver Pero Sabe Una Cosa Fueron Años De Mucha Tribulación Pero Dios Estuvo Conmigo Por Eso Yo Soy Un Hombre Sólido Soy Radical A mi Aunque Nadie De Ustedes Me Quiera A mi Me Vale Un Comino Porque Sé Que Dios Me Ama No Vivo De Que Me Digan Palabrita Si Me Lo Dicen Que Bueno Pero Si No Porque Yo Fui Formado Así Si Me Explico Yo Fui Formado Así A Caminar Solo Últimamente Algunos Se Me Pegan Que Quieren Conmigo Digo Venga Pero Cuando Yo Caminaba En La Sierra Pues Nadie Se Me Pegaba No Le Hace Voy Yo Solito En El Nombre Del Señor Si Me Explico Por eso Ahora Estamos Nosotros Entrenados Por Dios Para Dar Consuelo Hay Aquí Un Hermano Que Hace Años Que Viene Y A pesar Que Ha Estado Un Poquito Mal De Su Cabeza Ha Permanecido El Ahora Mismo Está Internado El Pastor De Zona Le Dije Cheque Inmediatamente Pero Mientras Estamos Orando Por Él La Mamá De Rome También Está Internada Ayer Fuimos A orar Por Ella En El Hospital Pero Sabemos Hermanos Que Son Nuestros Hermanos Aún Así Nosotros No Estemos Ahí Ahora Mismo Dios Está Con Ellos Si Me Explico Dios Quiere Cristianos Sólidos Que No Se Dejen Llevar Por Emociones Sino Por Convicciones Ya Tiene Usted El Salmo 91 Póngase De pie Por Favor Y Ábralo Ahí Quiero Terminar Con Esto Lo Puede Usted Leer Conmigo Si Puede Si No Alcanza A ver La Letra Va Estar También En La Pantalla Lo Leamos Con Fe Y Téngalo En Su Corazón Le Va A Servir Mucho Y Y Esta Palabra Yo La Quiero Declarar Sobre La Vida De Usted En El Nombre De Jesús Si Usted Se ha Sentido Sola Si Usted Se ha Sentido Como Que Ni Las Amigas Lo Llegan A Ver O Varón Ni Los Chavos Rucos De Tu Secundaria Te Han Llegado A Ver No Te Preocupes Dios Ha Prometido Estar Contigo Lo Leamos El Que Habita Al Abrigo Del Altísimo Morará Bajo La Sombra Del Omnipotente Diré Yo A Jehová Esperanza Mía Y Castillo Mío Mi Dios En Quien Confiaré Él Te Librará Del Aso Del Cazador De La Peste Destructora Con Sus Plumas Te Cubrirá Y Debajo De Sus Alas Estarás Seguro Escudo Y Adarga Es Su Verdad No Temerás El Terror Nocturno Ni Saeta Que Vuele De Día Ni Pestilencia Que Ande En Oscuridad Ni Mortandad Que En Medio Del Día Destruya Caerán A Tu Lado Mil Y Diez Mil A Tu Diestra Mas A Ti No Llegará Ciertamente Con Tus Ojos Mirarás Y Verás La Recompensa De Los Impíos Porque Has Puesto A Jehová Que Es Mi Esperanza Al Altísimo Por Tu Habitación No Te Sobrevendrá Mal Ni Plaga Tocará Tu Morada Pues A Sus Ángeles Mandará Cerca De Ti Que Te Guarden En Todos Tus Caminos En Las Manos Te Llevarán Para Que Tu Pie No Tropieze En Piedra Sobre León Y El Le Pondré En Alto Por Cuanto Ha Conocido Mi Nombre Me Invocará Y Yo Le Responderé Con Él Estaré Yo En La Angustia Lo Libraré Y Le Glorificaré Lo Saciaré De Larga Vida Y Le Mostraré Mi Salvación Esta Palabra Es Para Los Hijos De Dios Y Una Palabra Que Quisiera Recalcar En Verso 10 Dice No Te Sobrevendrá Mal Ni Plaga Tocará Tu Morada Hermanos No Solamente El Asunto Del Bicho Sino Hay Nuevas Enfermedades Hay Nuevas Nuevos Contagios Si a usted Le tocara Un Contagio No Tenga Miedo Dios Está Con Usted Pero Si usted Se toma La Palabra Dígale Señor Mire Yo Siempre Le Digo Eso Al Padre Señor Líbranos De Si nos Toca Una Plaga Ni Así Nos Vamos A Echar Para Atrás Vamos A Seguir Adelante En El Nombre De Jesús Entonces Repito Esta Palabra Créala Yo Me La Sé En Memoria Todo El Capítulo Siempre Desde Mis Inicios Lo Traía Mi Mente Y Me Tomaba De Ahí Para Que El Señor Nos Ayude Las Tribulaciones Son Necesarias En La Vida Del Cristiano La Buena Noticia Dios No Te Va A Dejar Cierra Sus Ojos Un Momento No Vas A Morir Cuando Dios Cuando El Diablo Quiera Sino Cuando Dios Lo Disponga Porque Cuando Dios Lo Dispone Ahí No Hay Vuelta Pero Si El Enemigo Ha Planeado Hacerte Daño Hoy En El Nombre Poderoso De Jesús Lo Reprendemos Levanta Tus Manos Centro De Espíritu